El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu Y a tu prójimo como a ti mismo Has respondido exactamente, le dijo Jesús Obra así y alcanzarás la vida Pero el doctor de la ley para justificar su intervención le hizo esta pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió Un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote Lo vio y siguió de largo También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino Pero un samaritano que viajaba por allí al pasar junto a él lo vio y se conmovió Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole Cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él le respondió al doctor Y Jesús le dijo Ve y procede tú de la misma manera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos, esta es la famosa parábola que conocemos como la del buen samaritano En realidad es muy interesante porque es este el gesto de compasión El gesto más grande que el Señor nos pide a nosotros como cristianos El compadecernos Y entonces atención lo que nos quiere enseñar la parábola Somos capaces incluso de pasar por encima entre comillas De la ley pero cuando es en beneficio del hermano Añandego a bellazas sobre la ley cuando es en beneficio justamente De aquella persona corrupta Que va en contra de la sociedad, que va en contra de la comunidad Que va en contra entonces por enriquecimientos ilícitos Y muchos otros problemas Una lista interminable En todo lo que existe lastimosamente En esta gran injusticia Que nosotros cometemos Pero que quiere decir esto de pasar sobre la ley Porque aquí Este doctor Este mejor dicho Este que bajaba y dice que era un sacerdote En realidad seguramente que él llegó ahí, lo ve Y dio la vuelta O sea, un meneco de ir a Oye por y a jugar Y las a pisar Habrá dicho Ay pobrecito ¿Qué le habrá sucedido? ¿Quién le habrá golpeado? ¿Quién le habrá atacado? Meneco de ir por andupaitera Ese sacerdote que estaba llegando ahí Le encuentra a este pobre caído Y asaltado por los bandidos Pero saben que donde está el problema Que según la ley Él estaba yendo al templo Y no podía No podía tocar a alguien Que había sido golpeado Y que estaba ensangrentado Porque si no Él como sacerdote Hubiese perdido ese día Su propio oficio ¿Por qué? Porque iría con las manos ya impuras Él se volvería impuro Por haber tocado la sangre O a alguien que había sido golpeado ahí Y entonces ayudando Imagínense Él se estaba volviendo Entre comillas Según la ley Se estaba volviendo impuro Según la ley de los judíos Jaupiáreco entonces No es capaz de pasar sobre la ley No es capaz entonces De mirar y de entender Qué es lo esencial y lo fundamental Qué es más importante Ir en ese momento Verdad al templo Donde él tenía que ofrecer El holocausto Tenía que ofrecer por el pueblo Lo que le correspondía Como sacerdote O verdaderamente a ese hermano A ese pobre Al prójimo que estaba en el camino Estaba por morirse Que fue robado Asaltado Golpeado Ayudarlo Bueno El segundo Que es el levita Justamente que viene Este segundo Que da la vuelta Que mira La misma situación ¿Verdad? O hubo mañazo Meneco Oye por ahí ¿Cuál es la apisana? Nosotros pensamos muchas veces Que no quiso simplemente Ayudarle No El problema era entonces El problema de la ley El problema de que si ellos Tocaban a alguien así Ensangrentado Que estaba golpeado Etcétera Que estaba allí Ellos no podrían ya Ejercer el turno Que tenían en el templo Estaban yendo ¿Verdad? Hacia Jerusalén Y bueno Queridos amigos Y ahora justamente Viene una persona Que es sin ley Sin ley El samaritano Que justamente Son incluso Son contrarios Con el judío El judío El samaritano Ya sabemos ya ¿Verdad? Del 721 Después de la destrucción De Samaría Los samaritanos Que quedan de una manera Así entre comillas ¿Verdad? Ya son impuros Porque ellos se han mezclado Con otras razas Ya no son entonces Del pueblo de Dios Porque aquí hubo un Yeje Aguasú ¿Verdad? Con otras naciones Y entonces Esta discusión grande Entre samaritanos Y judíos Entre signos de interrogación Preguntando ¿Ustedes siguen siendo Del pueblo de Dios Eso ya no son más? ¿Verdad? Entonces por eso Este desprecio entre ellos Pero fíjense Queridos amigos Este que es samaritano Ahí estaba un judío Golpeado Es decir Cerro Olimpio Pero sin embargo Dice Se baja de la cabalgadura Se pone Mira A pesar de ser un samaritano Que le encuentra Un judío Y entonces dice Le limpia las heridas Y luego Lo pone sobre su cabalgadura Y lo lleva Entonces Continúa ¿Verdad? Cuidándolo Y este es el gesto Entonces más grande Queridos hermanos Que el Señor Hoy nos está diciendo Si somos nosotros Capaces de mirar Que el servicio Si somos capaces De mirar Que ponernos A disposición De los hermanos De los que necesitan Verdaderamente Es lo que tiene valor Para el Señor Anique ya Habita entonces Simplemente En la ley Por la ley Porque como dirá Más adelante Pablo La ley mata Sin embargo El amor Al prójimo El amor a Dios Es eso lo que nos da Vida Que así sea Que así sea